Música Siglo 31 Ulises ha destruido al Cíclope salvando así a Telémaco, Tais y Humayos y provocando por ello una terrible venganza de los dioses del Olimpo. Quienquiera que se atreva a desafiar el poder de los dioses merece ser castigado. Desde ahora errarás por mundos desconocidos. Vuestros cuerpos permanecerán inertes hasta llegar al reino de Aries. Ulises, el camino hacia la Tierra se ha borrado de mis memorias. ¡Papá! ¡Vivos! ¡Estáis vivos! Ulises, Ulises va volando por las galaxias Más veloz que una estrella buga Ulises, lucha por el bien y por la paz Ulises, su misión es destruir el mar Ulises, por planetas y galaxias Por planetas y galaxias nunca nadie te puede ganar Yo soy no, no, pequeño robot Su amigo fiel Ulises Yo soy no, no, pequeño robot Su amigo fiel Gracias por ver el video.